Meta, matriz de Facebook, se enfrenta contra un grupo de estafadores involucrados en una estafa de phishing que han creado más de 39.000 páginas web falsas. Los estafadores creaban estas páginas en las que se persuadía a las víctimas para que ingresasen datos personales y otro tipo de información confidencial, como una contraseña o una dirección de correo electrónico. Según ha mencionado la compañía en un comunicado, con esta denuncia ante un tribunal federal en California, se busca emprender acciones legales contra estos ataques. En este comunicado, Meta también ha revelado que los informes de ataques de phishing han ido en aumento en toda la industria, motivo por el que la compañía ha tomado la decisión de demandar estas prácticas. Meta ha advertido de que está trabajando para bloquear este tipo de incidentes de seguridad y está colaborando con proveedores de servicios de alojamiento online con el objetivo de identificar los ataques. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!